¿Qué decimos? El país está un poco al revés, ¿no? Bueno, y a quienes se le falta el respeto, también son a la tercera edad, a nuestros ancianos, a nuestros abuelitos, a las personas de la tercera edad. Como este caso, que se ha convertido en un viral, un anciano va al policlínico de salud Ramón Castilla, atención, ubicado en el centro de Lima, a reclamar, que lo atiendan, a reclamar su medicina. Su derecho, su derecho. Su derecho. No es su favor, ¿qué le hacen? Hay que hacer eso. ¿Qué pasó con él? Observelo, escuchemos. Va a escuchar. Señor, ¿alguien ha pasado con su nombre entonces? Yo lo he entregado a usted. ¿Alguien ha pasado con su nombre entonces? Porque acá se han sacado medicamento y hoy ha supuestamente a García Barzola, yo lo he visto hace rato. ¿Y ahora? Esa es mi culpa, eso es mi culpa. ¿Y si se ha perdido? Señor, ¿alguien ha entrado por usted con su nombre y yo ya le he atendido y esa persona ya ha sacado medicamento? ¿Y ahora? ¿Y ese señor? ¿Qué hago yo? No sé. ¿Y ese señor se llegó? ¿Qué hago yo? Yo qué hago, señor. Qué indignación, Dios mío. ¿Qué hago yo? Culpatina. Mira. Le estoy lo comunicando. El cárcel número 8, yo ya he visto a un parque de García Barzola. ¿Qué hago yo? ¿Cómo le dice? Y esa persona ha pasado acá y ha sacado medicamento de acá. Culpatina el señor. Claro. Ahí ya estoy adentro llorando, imagínense usted. ¿Se va? ¿Se fue? Yo ya no le puedo resolver eso, señor. Supuestamente yo he llamado, aparentemente alguien ha entrado con usted y ha sacado medicamento suyo. Entonces ya entró otro señor. ¿Huntigo el pobre? Sí, pero ya no hay más tiques porque todos los tiques que están ahí son las personas que están más afuera. Ahora, ¿la cita se llegó? Sí, claro. ¿Ya ha sido atendido? ¿Está pido su cita? ¿Los medicamentos? ¿Cómo lo trata? ¿Se quedó sin medicamentos? Sí, señor. Tiene que esperar días para iniciar. Tiene que esperar días. Escucha. García Barzola, ¿sí usted? García Barzola, ¿sí usted ha pedido el señor? Hace horas y ha pasado. Hace horas y aparentemente ya ha sacado medicación porque ha sido atendido. En otras palabras, lo que dice ya lo fregaron. No tengo la culpa, ¿sí usted tiene que estar a la expectativa? Yo lo tengo. ¿Cómo va a estar a la expectativa, señor? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Es médica? ¿Es doctora? ¿Es suficiente para que todos los que están más afuera? Bueno, no sé si es doctora. ¿Y hoy imagínense qué hago ahí? ¿De profesión? ¿Es salud? ¿A la presidenta, la directora de salud? ¡Prenda la televisión! ¡Ponga la ley en la calle! ¿Va a tener que esperar? En otras palabras, es una peloteada, como decimos. Escucha, escucha. Ella lo ha atendido a otras personas. Yo no sé quién será esa persona. Yo no creo que se viera gustar ahorita. Alguien está grabando ahí con el celular. Y la llegó y ya sacó medicamentos a por usted. Ya vino, se atendió, sacó medicamentos. ¿Dónde era usted? Disculpe, entonces, Dios me asulta de la cuestión de esto. Tengo casi un mes un bochorno. Señor, pero ya no lo puede atender ahorita. No, me puede decir, claro. Por eso es venida. Oye, qué pena. Dios mío. Qué indignación. A ver, por favor. ¿Puede ser tu abuelo? A ver, Sandra, no sé si podríamos comunicarnos con algún representante de salud. O si, por favor, algún representante de salud tendría la amabilidad y la dignidad de llamar a este programa para que nos diga qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible? La gerencia de la red de la Almenara ha informado que la dirección del hospital ya había una investigación interna debido a que el 26 de mayo se atendió por error a un paciente que, imagino, tenía un caso de homonimia, García Barzola. Pero esta persona que atiende al señor García Barzola, que puede ser su padre, puede ser su abuelo, y lo pelotean, como decimos en el Perú, lo huevean. Le dicen, bueno, pues, señor, ya vino otro señor, ya lo atendimos, ya le dimos medicamentos. ¿Qué cosa puedo hacer yo? ¿Acaso es mi culpa? Y el pobre anciano no sabe qué ha sido. No, 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 no sabía. Ojo que eso ha pasado en salud, en el policlínico Ramón Castilla, para que lo sepa. Aquí, aquí, digamos que nosotros no... A ver, ¿cómo lo decimos para que no suene feo? A ver, nos jode, nos jode, así como le jode a usted en su casa, el maltrato, el maltrato que le hacen a este anciano. García Barzola. Porque hay que tener claro que no le están haciendo un favor al anciano. Miles de personas van a atenderse de salud a exigir su derecho, porque ellos pagan mensualmente durante muchísimos años, para que el sistema de salud, digamos, cuando ellos se enfermen, puedan atenderlos. Y cuando... Y mira lo que sucede. Cuando el señor va, lo tratan, pero... Y lo peor que... Como si le estuvieran haciendo un favor. Mejor me voy a quedar callado, porque de verdad que tengo... Y lo fácil de despojarse del problema, ¿no es...? O sea, señor, yo no tengo la culpa, yo no sé absolutamente nada, usted ya ha perdido su turno, regresa aquí en 15, 20 días para que pueda ser atendido, cuando el señor no tiene... O sea, no entiende lo que le está pasando. No, pero lo que le dice esta trabajadora de salud es... ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo? ¿Es que tú qué quieres que haga yo? Sí. ¿Acaso es mi culpa? ¿Qué cosa quieres que haga yo? ¿Puedo poner el audio, por favor? ¿El audio puedes poner, por favor? Vamos de nuevo con esa parte, con la primera parte. Esa parte, por favor. La primera parte, por favor, señor director. Esa, gracias. Esa, muchas gracias. Este, con una joven que está allá sentada. Señor, ¿alguien ha pasado con su nombre, entonces? Yo le he enterado a usted. ¿Alguien ha pasado con su nombre, entonces? Porque acá están sacados medicamentos. Y yo ya supuestamente a García Barzola, yo lo he visto hace rato. Ni lo grita. Le grita, le grita al pobre anciano. Ok, pero si alguien ha pasado con su nombre, con documentos... Es responsabilidad de ellos. Escúchale eso. ...por usted, con su nombre, yo ya le he atendido y esa persona ya ha sacado medicamentos. Ya pues, ok, hasta ahí se entiende, pero no es culpa del señor. O sea, no es culpa del señor. A ver, regresemos, regresemos. Yo qué hago, le dice. ¿Y yo qué quieres que haga? ¿Yo qué hago? ¿Acaso es mi culpa? ¿Qué culpa del señor? Claro, para empezar... Como a ti no te está pasando. Claro, para empezar, señorita, usted es funcionaria y, bueno, usted seguramente lleva el pan a su hogar y se gana sus frejoles gracias a que ese señor, al que usted está gritando, paga mensualmente su seguro para que lo puedan atender con dignidad. Y usted no tiene ningún derecho de tratarlo como le viene en gana. ¿Correcto? Así que sería bueno que la gente de salud nos mande un comunicado diciendo cuál es el nombre de esta señorita. Este, no sé, yo no la llamaría profesional porque yo no creo ni que ningún médico trate de esta manera a un paciente. Bueno, y eso que no han ido todavía al área oncológica, porque el área oncológica de salud es de temer. Ya les vamos a mostrar algunos reportajes. Lo que molesta es el maltrato, ¿no? Sí. La forma, la manera. Pero bueno.